Tú has sido buen, tú has sido justo, misericordioso Tú has sido fiel, tú has sido buen, tú has sido justo, misericordioso Tú has sido fiel, tú has sido buen, tú has sido justo, misericordioso Tú has sido fiel, a pensar en dónde estaba y cómo tu mano me rescató Cuando veo, que ahora soy libre, por tu palabra y tu peor Nunca siempre estuvo conmigo, tu amor nunca dejo de ser De cada montaña subimos, nunca estuve el sol, nunca estuve el hielo A pensar en dónde estaba y cómo tu mano me rescató Cuando veo, que ahora soy libre, por tu palabra y tu perdón Nunca siempre estuvo conmigo, tu amor nunca dejo de ser De cada montaña subimos, nunca estuve solo, nunca tuve miedo Tú has sido buen, tú has sido justo, misericordioso Tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso Tú has sido fiel, al pensar en dónde estaba y cómo tu mano me rescató Cuando veo, que ahora soy libre, por tu palabra y tu peor Tu paz siempre estuvo conmigo, tu amor nunca dejo de ser Cada montaña subimos, cada montaña subimos, nunca estuve solo, nunca tuve miedo Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso Tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel Tú has sido fiel, no me пять, no me distintas Tú has sido fiel, tú has sido fiel, que ahora no me 어때 Santo digno, justo bueno Santo digno, justo bueno Te bendecimos, te bendecimos Porque tú eres bueno, porque tú eres bien Te bendecimos, te bendecimos Dios Porque tú eres bueno, tú has sido fiel Tú has sido fiel, tú has sido fiel Tú has sido justo Y ese corazón Tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel Justo, justo, justo Ser en tu brazo, tú has sido bien Gracias por ver el video